Anastasia Anastasia es un viejito muy singular Que le gustan los pollitos pa' vacilar Pero Anastasia es un viejito muy singular Que le gustan los pollitos pa' vacilar Él se pasa todo el baile apretando sin cesar Y las muchachas le gritan esta frase popular No, 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 que te sofoca Anastasia coge suave, suave la cosa Porque si no, bailando te sofoca No, 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 que te sofoca Cuando las muchachas oye mirar Lo ven a apretar Enseguida se ponen a corear No, 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 que te sofoca Bueno, Javier No, 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 que te sofoca Tante gusto Enseguida 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que te sofocan! ¡No, no, no! ¡Que te sofocan! Oye, mira, viejo, deja, 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 deja de apretar Porque te vas, te vas a sofocar ¡No, no, no! ¡Que te sofocan! Y le gustan y le gustan los pollitos Bien buenos para gozar ¡No, no, no! ¡Que te sofocan! ¡Gracias!